El gobierno de Jalisco sabía desde el año 2010 que la línea 1 del tren ligero presentaba un serio riesgo de sufrir una colisión entre sus vagones por la carencia de un sistema de control y señalización en sus tramos superficiales y la obsolescencia del de sus túneles. Esta advertencia de una consultora no se atendió ni en la gestión del exgobernador panista Emilio González ni en la actual de Aristóteles Sandoval del PRI. El choque finalmente ocurrió el 26 de enero pasado poco antes de las 7 de la tarde con 29 lesionados. Las consecuencias pudieron ser mucho peores si la conductora del tren que dio el alcance no realiza una maniobra súbita de frenado. Un sistema de control y señalización transmite información entre las vías, el tren y el centro de mando y con la tecnología actual puede detener de manera automática a los trenes en riesgo de colisión. La línea 1 carece de este equipo. En 2010 tanto al estado como al centro Jalisco de la SCT se les hizo ver que este equipo del tren resultaba obsoleto y generaba un serio riesgo operativo ya que la operación está supeditada a errores humanos. Lo plasmó la consultora Reobot en el documento Justificación económica para estudios y proyectos de factibilidad de un sistema de transporte de alta capacidad Guadalajara-Zapopan. Esta corrección preventiva habría impedido esa colisión pero las autoridades atribuyeron toda la responsabilidad a los trabajadores involucrados. Jaime Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara y conocedor del tren, apunta que el estudio no debió desoírse. Debemos de atender, de escuchar las indicaciones, ¿verdad? Máxime, si ellos lo contrataron, entonces se hizo una inversión ¿para qué? Es prevenir accidente, es invertirle para estar seguros o estar más seguros de que no va a ocurrir algún accidente grave en donde con una vida que se salve paga totalmente el equipo. Pero bueno, a veces se menosprecia pues esa inversión. Tras el choque, el 16 de enero, el titular del tren Rodolfo Guadalajara anunció una inversión de más de 300 millones de pesos en la adquisición de uno de estos sistemas.